¿Estás grabando, Mita? Mita, míreme. ¿Esto es para mamar o no? ¿Esto es para mamar o no? ¿Esto es para mamar o no? Pues le cuento que para mamar o no, ese es biólogo que a mí no me agarra mi cena en la tarde. No, a mí es bastante... Este es para el sinulado como este, también me va a dar antes de su fin. Gracias por ver el video.